NACIÓN 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 A ver, cómo es ahora... otra Natalia buena pucha y 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 ay, como chupa manada, wey Chupa manada, como condenado este héroe, wey, mira, cagó y 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 Uy, me hace ser lento para moverse esto que tengo, otra, wea. El ulti como la wea a pegarlo, wea. Bueno, no puedo hacer. La cagao como chupa manada, wea. Chupa demasiado manada. Un enemigo ha sido derrotado. No, que pierda en el medio, no. Pero, wea, este gun es más rápido que yo, wea. Es super lento, hermano, wea. Un enemigo ha sido derrotado. Un enemigo ha sido derrotado. Un enemigo ha sido derrotado. Esta es mi permiso que se puede acceder. Un enemigo ha sido derrotado por la Estadera. Y el enemigo está caja. Un enemigo ha sido derrotado. Un enemigo ha sido derrotado. Un enemigo ha sido derrotado Tu torre ha sido destruida Los enemigos están perdidos Ya no me rabio Te voy a dejar lanzar las dos al mismo tiempo El otro no No me rabio No, 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 no. Cuando te vaya el último queda como parado, no te deja activar los partidos. Es demasiado costoso. No, 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 no. No lo mato el ulti, buen palo hoyo wea Muchito mas daño Manca Buena Lo siento que nos quitó mucho wea Debía volver el tornado wea Con el disparo wea Chegon murió ya wea, no se salvó Ah, como no la mataron wea Mátenlo Mátenlo Eso A cuando era ese wea con item de jungla wea Que siento que nos pega mucho wea Y no estoy tan mal equipo Y gasto todo el ulti wea Eh, maté uno Eh, maté uno Tengo que hacer lo mas pausado wea Pa 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 O si no me marca el segundo movimiento igual wea Y no se salvó No se salvó Buena Un enemigo ha sido defeated 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 Un enemigo Yo terminaré lo que dije Un enemigo ha sido defeated Un enemigo ha sido defeated Un enemigo ha sido defeated Mi hermoso ¿Eso mis muertos? No sé de ninguna No se de ningun na'no Lo enero Ha sido destru labs Los sanitkal Oltimates Son sus himman Con resistencia Un enemigo ha sido defeated Lo mata el wey, no lo maté, iba Igual pena wey ¡Ah no llegó! ¡Ah no! ¡Buena! ¡Tu equipo ha destruido una torre! ¡Mátalo! ¡Oh no murió! No quitan el azahar de lustre porque iba a fallarlo ¡Tu equipo ha destruido una torre! ¡Mátalo! 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 ¡Chupa demasiado maná el mono culioso! ¡Mátalo! ¡Ah! Con más daño he matado a uno ¡Ah no! ¡Mátalo! ¡Buena! ¡Double kill! ¡Oh! ¿Está mal de oro? ¡Onflaught! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Se pegó? ¡Oh! ¡No! Tiene que ser que esto se siente un vídeo ¡Ta ta ta! ¡Ta ta! ¡Va para acá! ¡Se que! ¡El mono es entretenido! ¡Pero! ¡Cuesta que pegue! ¿Por qué no viste el sin oferta, güey? ¿Por qué no viste el sin oferta, güey? ¿Por qué no viste? ¿Por qué no viste el sin oferta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo van a matar, güey? Guau, en serio No, como pega, weón SDC, mierda, y van perdiendo, weón Lanzo el ulti y me muevo Uy, tiene que la defienda solo, weón Uy, tiene que la defienda solo, weón Uy, you have been defeated Double kill An enemy has been defeated Unido 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 Está bueno para solo como Dachis, weón Son... Cinco o seis segundos, weón Unido 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 Están moviendo No, acá se va a saltar Aaaaah, mal no jugué esta, wey El juego está mejor, sí, pero el mono es bien para late No es para... No es para irle ni cagando, mira, le chupo demasiado a maná Y va a ser que más tegue, wey No, me no quede